¡Hola Tauros! Muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Tauros, vamos a hacer una lectura para tu cumpleaños. Muchas bendiciones, muchas gracias por existir, muchas gracias por ser un guerrero, muchas gracias por siempre estar abierto a triunfar o tratar de hacerlo. Yo veo que vienen triunfos para ti, es tu cumpleaños, es tu fecha astral. Lo que quiere decir esto es que tú vas a tener un nuevo ciclo, van a haber muchas cosas que van a empezar a cambiar para ti y también van a haber muchas cosas que vienen en tu vida que van a ser fantásticas. Tauros, vamos a ver qué tienen los arcángeles para ti en este mensaje especial de cumpleaños y felicidades nuevamente. Vienen avances hacia los taurinos y viene avance y comunicación en el área del amor. Si estabas en comunicación cero o soltero, prepárate que vienen cambios para ti en esas áreas. Si estás soltero, puede ser que conozcas a esta persona en los medios sociales o en algún tipo de viaje. Si tienes alguna persona en especial, veo que viene una comunicación o una invitación y disculpa. Tauros, lo que más veo para ti es que tú vas a tener una vida más balanceada, con más amor y más abundancia. Has tenido periodos de estancamiento masivos, me dicen, masivos. Lo cual es algo muy intenso de expresar por el arcángel. Cuando el arcángel dice masivos, son grandes. Esto quiere decir, grandes estancamientos en tu vida has tenido de una forma muy fuerte. Ahora viene un desenvolvimiento para ti. Y más vas a empezar con bendiciones, porque el día 30 viene la luna nueva en tu signo y un eclipse solar en tu signo. Tú puedes ser que sientas fuertemente esa energía, te sientas mareado, se te olviden las cosas, te sientas cansado. Y es porque están limpiándote energéticamente. Estabas como muy, muy echado para atrás y has tenido momentos muy difíciles. Y ahora vienen bendiciones hacia ti. Así es que recibelas. Tauros, vas a tener que asumir lo que eres. Eres un ser poderoso. Eres uno de los más persistentes del Zodíaco. Y eres uno de los que va a recibir sus bendiciones. Tú tienes las cosas que has pedido en orden divino. Van a ir llegando hacia ti. Y también vas a ir viendo cómo la vida te va favoreciendo. Has sido víctima de envidias. Has estado muy atado, extremadamente, como si te tuvieran atado de pies y manos. Ahora se va a tomar acción para cambios. Así es que empieza a cambiar internamente, a agradecer. Empieza a amar para que tú recibas. Veo que no seas víctima de tentación de enojo. Tampoco de no agradecer. Cada respiro que damos es una bendición. Es un regalo divino y una oportunidad para que estemos mejor. Veo que viene paz hacia ti y también amor divino hacia ti. Lo cual es muy, muy importante. Aquí veo que te sientes solo. Estás observando. Estás esperando que las cosas cambien. Y reconstruir tu vida. Yo veo que vas a poder hacerlo. Viene una reconstrucción de vida para los taurinos. Como algún tipo de gran cambio. En cuanto a tu estructura financiera. En cuanto al área del amor. También se te van a abrir puertas que tú pensabas que estaban cerradas. Aquí yo veo una energía donde tú y los tuyos van a estar seguros. Y veo que vas a estar en una situación donde vas a tener más balance interno. Vas a dejar de mirar atrás y vas a recibir sorpresas financieras que vienen hacia ti. Tauros, me gusta mucho que tienes energía de comenzar, de recomenzar y de resolución. ¿Qué más sucede con los tauros? ¿Qué pasa con los hercinos de Tauros? Veo que viene un nuevo comienzo. También tu espiritualidad está creciendo grandemente. Vas a recibir una comunicación muy importante. Y vas a poder implementar una lección que has aprendido en la vida. Puede ser que hayas tenido muchas decepciones en el pasado en el área del amor. Algunos de ustedes vienen de una separación drástica. Y van a tener un nuevo comienzo en otra parte. Vienen cambios grandes que son parte de tu destino y de tu fe. Así es que recibelos. Recibe esos cambios. Recibe lo bueno que viene hacia ti. Veo que has tenido que morderte la lengua. Ha tenido que tener paciencia. Dejado atrás. Y muchas cosas que te hacían sentir decepcionado. Y ahora vas a tener un camino abierto. Un nuevo comienzo. También recuerden que todo lo que uno se determina a hacerlo logra. Y tiene ayuda espiritual. Si uno es insistente. Si uno es persistente. Y tú eres uno de los más persistentes del Zodíaco. Veo que van a ayudarte a salir del Triángulo de las Bermudas. Donde te sentías dando vueltas en círculo sin llegar a ninguna parte. Yo veo que hay una situación donde vas a sentirte en casa. O vas a poder relajarte en tu casa. Poder resolver esto que te estaba agobiando desde hace mucho tiempo. Tú te saboteabas a ti mismo. Sentías que te habían hecho daño energético. Para algunos de ustedes sí es cierto. Había daño energético. Para otros de ustedes se están reemplazando o drenando un karma familiar. Yo veo que viene mucha ayuda para ti en cuanto a nivelar tus energías y la distorsión que tenías en tu vida. Así es que recibe la ayuda para que fluyas y para que te llenen de amor. Tienes que soltar para recibir. Es muy difícil soltar cuando uno tiene problemas. Es muy, muy difícil el no pensar constantemente en lo que te pasa cuando te afecta. Pero te están pidiendo que por favor tengas fe. Viene una unión o un despertar del alma para una pareja en cuanto a almas gemelas. También yo veo que tienes que creer en la magia que tienes dentro. Motívate que te vas a transformar. Vienen propuestas de dinero. Pero negocios que van a cerrarse. Nuevos comienzos con optimismo. Y vas a dar paso hacia ver tu gran poder. También para restablecer tu vida en muchas formas. Sí es cierto que no todo el mundo va a tener un renacimiento. No todo el mundo va a tener un cambio drástico de vida. Pero sí vienen bendiciones que puedes recibir. Solo acéptala. Da las gracias. Reconoces que eres un hijo de la divinidad. Y que los arcángeles están ahí para ayudarte. Acepta las ayudas que te dan. Permite que te den su sabiduría. Y que te guíen tus pasos. Aquí veo que estás viendo con claridad las cosas. Van a abrirte paso para que tú puedas abrir los ojos. También van a darte un regalo divino. Porque tú eres hijo de Dios. Yo veo que vas a transformarte. Vas a tener una vida más llevadera. Vas a tomar unas vacaciones del tormento en el que estabas viviendo. Y vas a empezar a amarte más a ti. Toma la acción correcta que es el amor propio. Empezar a creer más en ti para que tengas éxito. Para que tengas libertad. Libertad económica me están presentando. Lo cual es fantástico, Taurus. Libertad económica es bendiciones que vienen hacia ti. Bendiciones divinas en el mundo material. Donde vas a poder pagar tus deudas. O salir de algún tipo de problema económico que te estaba agobiando. Veo que vas a cerrar un caso o una situación que te estaba preocupando. Ya sea con una amistad en el área del amor o la economía. Me gusta mucho la energía que tienes. Porque tienes energías de recibir bendiciones grandemente. Y también de escuchar tu corazón. Energías de ser bendecido por Dios y por los arcángeles. Pero tienes que escuchar tu intuición. Tener la capacidad de escuchar tu intuición es extremadamente importante. Porque te va a ayudar a entender realmente lo que ofreces y lo que recibes. También el corazón tuyo se abre y recibe bendiciones de parte de los arcángeles. La cual ellos quieren darte. El arcángel Miguel quiere bendecirte con amor. Y quiere proteger tu casa y proteger tu familia. Él quiere que sepas que siempre estás protegido. Que no hay nada que temer. ¿Qué más sucede con el signo de Taurus en estos momentos? Libertad. Trata de soltar para que recibas libertad y equilibrio. Otra vez no te presiones tanto. Trata de soltar un poco. Da las gracias cada día. Y recibe. Que las cosas van cambiando poco a poco. A veces una sonrisa ayuda mucho. También una sola cosa te pasa bien. Celebra. Agárrala contigo. Y cada día recuerda que te pasó algo bueno. Y que estás listo para recibir más. Aquí veo que viene libertad para ti. Los ángeles van a ayudarte a comprometerte. Van a ayudarte a tener éxito en el área de las finanzas y de trabajo. A conseguir empleo si no tienes. A conseguir celebración en tu familia. A conseguir felicidad. A tomar acción en cuanto a que las bendiciones entren a tu vida. Generosamente. Lo cual es mucho. Y a tener integridad y justicia. O que se haga justicia y se solucione un problema que te causaba tristeza. Te van a ayudar a abrirte puertas. Lo cual es fantástico. ¿Qué más necesita el signo de Taurus? A ver. Vas a tener tus sueños hechos realidad. Alguno de ustedes va a tener una oportunidad laboral muy buena o bonita. O van a cerrar una venta o algo así. Aquí veo que en unos cuantos meses tú vas a tener un gran cambio. Comprometete en lo que quieres o empieza un proyecto desde ahora para que las cosas vayan bien. No te decaigas. Siempre, siempre, siempre. Espera esa bendición que es para ti. Y recuerda que tú mereces mucho y más. ¿Qué más necesitas saber? En el área del amor te sientes solo en casa. Yo veo que va a llegar un cambio. Una transformación. Y te van a transmitir una paz que tú necesitas tener en esas áreas de tu vida. Taurus, veo que tienes que cuidarte más a ti mismo. No dudar de ti. Y empezar a buscar qué vas a encontrar. Vienen ayudas increíbles de parte de los arcángeles. Ellos van a darte la mano. Ellos van a ayudarte. Y ellos no te han abandonado. Taurus, muchas gracias. Felicidades y muchas bendiciones. Que vengan muchas cosas hermosas hacia ti y hacia los tuyos. Que lo que tengas que aprender, lo aprendas y lo puedas implementar. Y también las bendiciones materiales que hayan venido más rápido. Para que tú puedas ayudarte y ayudar a los demás. Bendiciones nuevamente. Taurus y felicidades. Celebra en grande. Por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.